Nosotros Gustavo Segre, ¿cómo te va Gustavo? Hola Vivi, buen día, buen día a todos. Te aprovechamos cuando no estás lejos, ¿viste? Está buenísimo, a mí me encanta venir. Te invitamos, te invitamos. Tema impuestos y exportaciones en Brasil, ¿cómo se habló esta semana? Sí, y se habló por una cuestión muy interesante, porque Argentina tiene con Brasil un déficit histórico desde el 2004. Para situar en valores 52.500 millones de dólares, desde el 2004 hasta la fecha, es lo que Brasil nos exporta a nosotros más de lo que Argentina le exporta a Brasil. Estamos hablando siempre de empresas, los países no compran ni venden, quienes compran y venden son las empresas que en esos países están. Y por primera vez en mucho tiempo, en el año 2021, Argentina tuvo superávit comercial, aleluya, 70 millones de dólares. Es poquito, pero es muy interesante por lo que viene de aquí en adelante. Vos sabés, Viviana, que se está licitando en este mes de enero el gasoducto desde Vaca Muerta hasta Paso de los Libres y Brasil comprometió la construcción desde Uruguayana, que es la ciudad fronteriza hermana, hasta Puerto Alegre. Esto es un dato muy interesante, porque puede revertir este déficit comercial que tenemos histórico para un superávit de por lo menos 5.000 millones de dólares a favor de Argentina. Y esto no es solamente el valor. Esto permitiría, entre otras cosas, que Brasil pueda prestarle dinero, hacer un swap cambiado a la Argentina, a cambio de la provisión, por ejemplo, de gas o de energía. Así que es un dato muy importante, que además de las cuestiones de empresas, puede ayudar a revertir este déficit comercial. Y en relación a las empresas, otro dato muy importante, el gobierno está analizando la posibilidad de utilizar nuevamente un sistema que está olvidado, que es el sistema de monedas locales, para que empresas argentinas puedan instalarse comercialmente en Brasil. Esto es exportarse a sí mismas sin necesidad de salida de dólares, porque Argentina no tiene dólares. Entonces saldrían pesos desde la República Argentina, entran reales en Brasil, y ese dinero es utilizado para autopagarse la exportación de la empresa argentina, que se exporta a sí misma en Brasil. Sin necesidad de trasladarte físicamente al lugar. Sin necesidad de trasladarte, y sobre todo, ¿por qué, Vivi? Porque hay muchas empresas en Brasil, son 18 millones de empresas en total, muchas de las cuales están dispuestas a comprar productos argentinos, pero no quieren importarlos ella misma. Entonces la empresa argentina se instala en Brasil, se exporta a sí mismo, y desde Brasil le venden reales a estas empresas. Para esto es necesario salida hasta este momento de dólares, y Argentina no tenía. Bueno, esta creatividad del gobierno puede funcionar, es enviar en lugar de dólares, pesos, para que allá se traduzcan a reales, o también, como otra medida paliativa, en la exportación de un producto argentino a Brasil, hay una normativa que obliga que el exportador en Brasil pague a 60 días. Bueno, el gobierno estaría analizando la posibilidad de que cuando se trata de una empresa argentina que se instala en Brasil también, esos 60 días puedan estirarse, y de alguna manera estamos capitalizando exportaciones con bienes y no con dólares que no tenemos. Repasemos superávit comercial, lo que recién mencionaba Gustavo, y ahora te voy a hacer una pregunta concreta sobre Bolsonaro, después también de unos días bastante turbulentos que tuvo, ¿no? Bolsonaro siempre tiene días turbulentos. ¿Cuándo tiene un día tranquilo sería la noticia? Nunca, nunca. Pero digo, Human Rights Watch le apuntó directo, ¿no? No sé si le queda poco, yo no sé, no estoy tan segura de que le quede tan poco. Yo tampoco estoy tan segura de que le quede poco. Bueno, yo sí. ¿Ah, sí? ¿Vos creés, Pablo, que sí? Sí, para chusearlo un poco hace gracia. Está muy bien, está muy bien. Lo que dicen los estudios de opinión, dicen que Lula tiene un nivel de aprobación gigantesco. Enorme, sí. Si vos lo manejás por las encuestas, y Lula ganó, Lula ganó. Si es por las encuestas, Lula ganó. ¿Pero? Pero cuando vos lo analizás en lo que genera Lula y Bolsonaro en la calle, Bolsonaro es más un Mick Jagger, porque concentra gente por todos lados donde pasa, y Lula concentra poca gente y la mitad lo trata de ladrón, y la otra mitad no lo deja pasar, así que está difícil, hay que ver. Igual falta mucho y va a ser un año muy interesante electoralmente Brasil. Siempre nos dice Gustavo que la gente económicamente en Brasil, o la mayoría, está bastante a gusto. Está muy bien. Con la manera de gobernar de Bolsonaro, porque tiene los bolsillitos bastante llenos. Con tasas de interés bajas en relación a Argentina, la única preocupación del año 2021 fue la inflación. Una inflación que a quienes vivimos en Brasil nos deja muy preocupados. ¿Y saben cuánto es? 10% al año. Qué feo que nos digas eso, Gustavo. Por el rosa. Solo para motivarlo a Pablo. Lo sentí. Nada más que para motivarlo. Yo le puedo contestar hasta las 12 si quiero. Tranquilo, porque Bolivia está mucho mejor que Brasil. Es verdad, es verdad. ¡Ay, Caraguay! Quiero retruco. Estamos de acuerdo. Quiero retruco, muy bien. ¡Qué caraguay! Ahí está, ahí está. Quiero retruco. Tremendo. ¿Tenemos la placa de Superávit que recién nos mencionaba Gustavo? Ahí está. Sí, ahí está. Ahí la tenemos, mira vos. Bueno, y vos fijate que lo más importante para analizar en esta placa, 52.500 millones de dólares de déficit para nosotros, Superávit para Brasil. El 2019 tuvo un superávit en función de la catastrófica situación en Argentina. Argentina no importaba. El año 2021 generó una exportación argentina de 1.300 millones de dólares de energía. Muy importante ese hecho. Y la cantidad de empresas, si uno observa, comienza a bajar. 2.735 empresas que exportaban de Argentina a Brasil. Brasil en el 2019 bajaron a 2.664 en el 2020, 2.230 en el 2021. Y hay una buena noticia. Si está la otra placa la podemos compartir también. Hay 1.435 empresas, y creo recordar bien el número, que están haciendo operaciones un año solamente. Esto quiere decir que se pueden recuperar. Son empresas que ya exportaron y que no están exportando. Y para conseguir esas nuevas pymes exportadoras, lo tenemos al final de la placa, capacitación intensiva para que la gente que viaje a Brasil a vender, sepa de legislación, sepa de tributos, sepa de cultura sobre todo, la posibilidad de instalarse comercialmente, como mencionábamos, a partir del sistema de monedas locales y financiación a tasas competitivas. El banco Vice, y esto es poco conocido, tiene una línea de crédito de 1.000 millones de dólares para empresas argentinas que quieran exportar a Brasil, pero la mayoría de las empresas no conoce esta información. Así que aquí está la información. Sofía. Gustavo, ¿te puedo llevar a otro de los temas que nos preocupan? Por ejemplo, el COVID en Brasil. Muchas personas tenían pasaportes, viajes ya programados para San Pablo, y hay una aerolínea muy conocida que ya directamente los cerró y dijo que no vuela más por el avance de Omicron en San Pablo, justamente. Bueno, Omicron está en todos lados. De hecho, en Brasil, el 93% de los casos confirmados son de Omicron, con una situación bastante interesante que llama la atención por sí sola. La diferencia de población entre Argentina y Brasil es de 5 veces más en Brasil. Esto quiere decir que si Argentina tiene 100.000 contagios, lo lógico sería que Brasil tuviera 500.000 contagios. La realidad no muestra eso. Esto no quiere decir que Brasil tenga menos contagios. Puede haber algún error en la colocación de la cantidad de positivos. El día de ayer, por ejemplo, fueron 48.000 contagios, 40.000 positivos, lo cual es una cifra baja. ¿Cuál es la cuestión que tiene Brasil? No cierra nada, absolutamente nada. La vida sigue igual. La vida sigue exactamente igual. Barbijo, te diría, en algunos casos, no hay necesidad de PCR antígenos internamente dentro de Brasil. Y para aquellos que quieran viajar a Brasil, una recomendación. Siempre PCR que dé negativo o antígeno 24 horas antes del embarque. Tiene obligación de por lo menos dos vacunas, siendo la última aplicación 14 días antes del embarque. Y es muy recomendable llevar un seguro contra COVID. O sea, que asegure la atención en COVID en el sistema privado. Porque el sistema público está bastante colapsado. Y una preocupación personal. Brasil está con problemas de insumos para PCR. Y las farmacias que hacían antígenos están suspendiendo esos testeos por falta de testes. Esto puede generar un problema porque al regresar, el argentino que está en Brasil, tiene que hacer un PCR para entrar a Argentina. Y esto puede demorar. Las cifras no son muy creíbles, ¿no? Porque a Brasil lo sacaron de algunas páginas, por ejemplo, que siguen muy atentamente, como Our World in Data, las cifras del COVID en el mundo. Sí, eso fue sobre todo en el 2020 porque había un cambio muy drástico en la forma de contabilizar. Ahora volvió, está bien, pero de cualquier manera es sorpresivo que tenga tan pocos contagios. Absolutamente. Qué locura. Perdón, Gustavo, ¿se crece que da más tiempo en Argentina? Lo vamos a volver a invitar, ¿eh? Me quedo, me quedo, me quedo hasta el miércoles, si no mi familia me va a matar. Ah, no, tanto tiempo, ya el fin de que viene no te podemos invitar. Sí, bueno, pero siempre estoy desde San Pablo, yo por Zoom estoy siempre para ustedes. Ya la familia extraña y vos también, imagino. Yo también, yo también. Gracias, Gustavo, siempre es un placer tenerte. A ustedes. Que estés muy bien. Gracias. Que estés muy bien. Te hablaría algunas palabras en portugués, pero tanto no sé. ¿Sabés qué es? Dale, dale, a ver. No, no sé nada. Alguna. Tanto es nada. Hasta un buen día. Buen día, ¿qué? Les voy a contar una cosa entonces muy rapidito a la gente que va para Brasil. Nunca digas si a la comida le gusta que está exquisita, porque quiere decir exactamente lo contrario. ¿En serio? ¿Gostosa? No, no, gostoso es otra cosa también. No, no. No digan gostoso. ¿Y cómo se dice? No, no, gostoso no, gostoso no. ¿Y cómo se dice? ¿Y cómo se dice? ¿Es mucho poa? No, si vos le decís, por ejemplo, una comida está rica, y vos decís, está exquisita, te va a decir, uy, ¿qué pasó? ¿Por qué está exquisita? Quiere decir rara, quiere decir fea. Ah, si vos le decís a alguien, en lugar de mucho gusto, gostoso, le estás diciendo qué bueno que estás. Ah, bueno, bueno, ok. Claro, no, bueno, si querés, sí. Cuidado con el portugués. Se va a casar con el portugués. No, yo no, yo no, para otros, para otros. No, cuidado, porque con esa mezcla de español y portugués podemos hacer líos. ¿Y qué tenés que decir en la comida entonces, si está rica? ¿Qué tenés que decir? Muy tubo, muy tubo. Ah, muy tubo. Está buena. Claro, exquisita no, y la otra palabra tampoco. Ok, líbalo. Gracias, como siempre es un placer. Gracias. Basta, pero la producción no dice cada cosa. No paran, no paran, no paran. No paran, no paran, no paran. Voy a tomar contacto ya mismo.